Amigos, a pesar de estar fuera de las canchas, Neymar sigue dando de qué hablar, y es que en su visita a su exequipo, el brasileño quedó tan conmovido que hasta promesa dejó. ¿Quieres saber cuál es? Como ya sabemos, Ney quedó fuera esta temporada por una rotura de ligamento que se hizo jugando para la selección de Brasil, y prácticamente el álgilal ha pasado a segundo plano en la vida de Ney por el momento, ya que decidió operarse y hacer su recuperación en su país. Y según información de UOL, en su visita a su exequipo, el astro brasileño prometió que para el 2025 regresaría a sus filas. Se trata nada más y nada menos que el Santos de Brasil, club que vio debutar a Ney y en el que fue invitado de honor hace unos días para presentar el trofeo paulista antes de que arrancara el partido. Pero en el momento que apareció en el campo de juego, la afición del Santos se entregó por completo gritando, ¡Vuelve a casa Neymar! Y parece que eso es lo que tiene en mente. Según información de este medio, Neymar entró en el vestuario del Santos y prometió que volvería ahí en agosto de 2025, cuando vence su contrato con el álgilal que pagó 90 millones de euros al PSG, y así de esta manera volvería al lugar donde todo inició. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría ver a Neymar en el Santos?